Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Autosport TV. Hoy les cuento que los voy a llevar nuevamente a la tierra del buen sol y el buen vino, sí, a Mendoza. Vamos a compartir la belleza de las montañas, realmente espectacular, porque ahí nos llevó Volkswagen para presentar la nueva Amarok. Vamos a ver también en Buenos Aires la estatua recién inaugurada sobre la costanera sur del gran chueco de Balcarce, de Don Juan Manuel Fangio y mucho más, como siempre. Así que arrancamos, claro que sí, hay que abrocharse el cinturón y yo como buen conductor, responsable, pongo la luz de giro y salimos rumbo a la ciudad de San Rafael, en Mendoza, porque de ahí partimos hacia el Valle de las Leñas a hacer el test de esta nueva Amarok Ultimate. Así que vamos a ver, descubrimos juntos lo que Volkswagen nos va a proponer. Así que como dice el amigo Tinelli, ¡vamos! ¡Vamos! La Amarok Ultimate está basada en la tope de gama de Amarok, la Highland Pack, y agrega un montón de ítems de seguridad y confort. El principal, cuando la ves de frente, es el faro Bicenon con luz diurna de LED, que es realmente muy bonito, y agrega llantas de 19 pulgadas, diseño cantera, entre otras cosas como la barra trasera cromada, los estribos laterales de aluminio, en el interior tenemos tapizado alcántara y todo el equipamiento tope de gama de Amarok, de Highland Pack, y en fin, diversos ítems que la destacan entre sus competidores. Cada año, dos años, van renovando, van haciendo no solo un restyling, sino un equipamiento mayor. ¿Cuál es el objetivo? ¿Buscar al cliente indicado, buscar al perfil, a ese cliente que le gusta la aventura, lo deportivo y también el trabajo? Sí, justamente estamos percibiendo en los últimos años, año y medio te diría, que el nivel de exigencia del cliente para un vehículo de esta naturaleza es cada vez mayor. Quieren tener un nivel de equipamiento similar al que tienen con las SUVs, y realmente en ese camino estamos con Amarok, y tecnología nos sobra, justamente porque adoptamos los vehículos tope de gama de Volkswagen, como una Touareg, por ejemplo, y se los vamos adicionando a la Amarok, haciendo de este vehículo cada vez más un vehículo completo para la familia, y no solamente una herramienta de trabajo. ¿Fabricado en la Argentina para todo el mundo? Fabricado en la Argentina para todo el mundo, para casi 90 países. En su parte trasera podemos ver que cuenta también con una barra de estilo cromada, y en su lateral podemos apreciar que cuenta también con estribos planos en aluminio, y una gráfica Ultimate que recorre sus puertas. También incorpora faros oscurecidos en la parte trasera, y debajo del motor podemos ver que cuenta también con un spoiler o un embellecedor en color gris. Un ítem muy importante también son sus nuevos espejos retrovisores, rebatibles eléctricamente. Y en su interior, la Amarok Ultimate, por encima de la tope de gama que es la Highland Pack, incorpora tapizada alcántara de serie, y unos detalles como son las pedaleras cromadas en las versiones automáticas, 4x2 y 4x4, y alfombras con detalle Ultimate. Y ya estamos aquí en el Paseo de la Gloria, en la Costanera Sur, muy bien ubicado aquí frente a la Reserva Ecológica, por supuesto en la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que trabaja muchísimo para todo Buenos Aires, inaugura hoy la estatua de un grande, del chueco de Balcarce, de Don Juan Manuel Fangio, y por supuesto estamos aquí. Así ustedes ven todo este evento, este tributo a un grande, como digo yo. No del automovilismo, sino del deporte argentino. Cinco veces campeón del mundo. Fantástico. Yo lo conocí mucho, fui amigo de él, y realmente me siento halagado de haber escuchado tantos consejos que ustedes alguna vez me han escuchado aquí, a través de Autosport TV, que él me contaba, y yo se los cuento a ustedes como siempre. Digo un grande. Y estoy al lado de la coloradita de Balcarce, donde él corría con este auto. La coloradita de Balcarce es este vehículo americano, por supuesto, que venía a la Argentina por los años 30, y tiene, mire, volante a la derecha, como se manejaba en aquel momento en casi todo el mundo, porque eran distintas las manos como es ahora. Creo que en Inglaterra y en alguna otra colonia inglesa quedó solamente esto. Ahora es todo volante a la izquierda. Palanca de cambios, por supuesto, para manejar con la mano izquierda. Un vehículo espectacular que estamos viendo, ¿no? El auto es casi original, esa es la realidad. Hay una pequeña reforma sobre los guardabarros que estamos viendo. Para alivianarlo, las llantas, bueno, por supuesto, originales, las cubiertas finitas. La tapa del baúl se sacaba y se ponía de lona para hacerlo más liviano, porque esto es realmente chapa pesada, muy dura, esa es la verdad. Faro busca huellas, porque había que iluminarlo de los dos lados. Viene el camino, se corría de noche, de día, en tierra, casi siempre en tierra. También la reforma está dada en los guardabarros delanteros, que se saca el guardabarro que cubre toda la goma, para que tome un poco más de aire y para que tenga más perfil el auto, porque si no, una pared con tantas cosas. Para que no se vuele el capot, que también es pesadísimo, pero estos autos andaban arriba a los 200 kilómetros por hora. Para la época era como andar a milo hoy, con esta gomita y este auto. Un cinturón de cuero, sí, un cinturón de cuero original para sostener el capot es realmente importante. Y por supuesto, todo lo original, la trompa original de este Chevrolet de los años 30, detalles, se sacaba el paragolpe original y se ponía una hoja de elástico, sí de elástico, de elástico trasero, se le ponía ahí también solamente para cumplir con la norma de tener un paragolpe. Los faros originales, hasta la publicidad, trajes Swick Steel, la publicidad original de aquella empresa tan antigua de Buenos Aires, la verdad, les podría contar durante horas la historia de estos autos, pero creo que tenemos un pantallazo realmente muy lindo con estar mostrando estas imágenes de la popular coloradita de Valcarce, con el cual corrió tantos años don Juan Manuel Fancho. Y claro, esto tenía que tener un colorario perfecto, para mí es ideal, les cuento que es ideal, es un orgullo, realmente vuelvo para atrás muchísimos años conmigo primero. ¿Por qué? Porque cuando yo era muy chiquito le pedí a mi papá que me consiguiera un autógrafo de un corredor de autos y mi padre va a un asado de un consignatario de Haciendas y se encuentra con este amigo y entonces me trae el autógrafo, me trae el autógrafo y me decía al amiguito Osvaldo Abel López con todo cariño, con todo afecto, Carlos Alberto Pairetti. Carlos Alberto Pairetti, me muero. Me muero, me muero. Vos sabés que siempre me... fue mi primer autógrafo. Sí, me quedó la lapicera, mirá. Mirá vos. Me quedó la lapicera. Mirá vos, así que ahora me va a firmar otro autógrafo. ¿Cómo andás? ¿Qué hablar con vos? Realmente me puso feliz primero, lo veo, lo tengo a Manny, lo tengo a los chicos en el Facebook, así que está bien, estoy bien, conocimiento de muchas cosas. Entonces, contame un poco del turismo de carretera de esos años y de este auto en particular. Este auto, el que corría Juan, no sé si era réplica, pero era igual, tuvo un accidente muy grande en el Gran Premio de Caracas en el año 47 y se mató, volcó y se mató su acompañante Urrutia, Daniel Urrutia, que el hijo está en Estados Unidos, está con Tato Ferrer. Claro, por supuesto, lo conozco, lo conozco a los chicos. Yo creo que fue uno de los accidentes que tuvo Juan en Turismo de Carretera, fue el único, pero que ganó Marimón. Que ganó Toscano. Toscano Marimón. Toscano Marimón. Ganó Oscar Galvia a la ida y a la vuelta ganó el Gran Premio en Marimón. Qué bueno. Historias del turismo de carretera, historia de la vida de un gran deportista y aparte amigo como es Carlos Alberto Pairet. Con 80 años. Bueno, apenas 80, seguimos con más Autos por TV. Ruido de motores, seguro, acá donde va a haber en esta inauguración de la estatua del grande don Juan Manuel Fangio y por supuesto los amigos vienen. Rubén Daray. Yo soy el que lo publicita, Rubén Daray. Usted sabe que cuando me pregunta dónde tiene que hacer un curso de seguridad, ¿qué digo? Aquí cerquita en Rodríguez, Rubén Daray. ¿Cómo estás, Cocho? Contame algo, contame el curso de seguridad. Es una maravilla. La verdad que estoy muy contento de haber generado este ATM Control Drive porque, bueno, creo que es algo necesario que la gente... Con la gente de Citroën. Con la gente de Citroën para que se entrenen, para que puedan tratar de mejorar la posición de manejo, la manera de conducir y sobre todo la cantidad de metros en una frenada que en eso vos lo sabés va la vida. Una cosa que puedas parar acá y otra cosa que por no estar entrenado frenes 7, 8 metros adelante. Yo digo una cosa, le digo a la gente del gobierno de la ciudad, a todos lados, cuando te toman, vas a dar el examen práctico, conductivo, te dicen, bueno, a ver estaciones, bueno, a ver qué carteles he tocado... Le digo, chicos, si estaciona bien o mal, mucho problema no va a tener. Claro. Pero si no sabes frenar a 100 kilómetros por hora... Bueno, justamente, hoy en la ciudad se están entregando más o menos unas 3.000 licencias por mes, poco más, poco menos, más las renovaciones. No por hablar de la ciudad, transportémoslo esto a cada lugar del país. Todos los que renuevan la licencia y todos los que sacan por primera la licencia, es lo que vos decís, el ejercicio fue estacionar en dos o tres maniobras. Bueno, tenés que tener una piedra encima para matar a alguien estacionando. Pero ahora, si no sabés frenar o no sabés cuánto mejor podría frenar, sí puede pasar. Entrar y salir a una autopista. Bueno, practicamos un poco todo eso, ¿no? Frenar en piso mojado, trayectorias de curva, frenar esquivando a distintas velocidades. O sea, es todo un laburo que lleva 5 o 6 horitas por día. Yo fui, fui, lo vi, lo miré y lo recomiendo realmente. Ustedes padres que siempre me preguntan, muy, mi preocupación, 17 años, mi hijo, registro y le tengo que dar el auto. Antes se va al autódromo ahí de General Rodríguez y Rubén Daray le va a explicar cómo es esto y seguramente va a ser mucho más fácil y va a conducir mucho mejor. Muchas gracias, Cocho. Gracias. Muy amable. Y estamos en esta inauguración también con Francisco Pancho Irarrazábal. Muy bien, Cocho. Bien vasco. Finalmente, 8 años después. 8 años después salió. Así es, no es fácil. Yo soy, tiro más para los de Madrid. Muy vasco, muy vasco lo nuestro. Es así. Bueno, contame qué se siente siendo subsecretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad, de estar en la octava, ¿eh? Es la octava. La verdad que es una octava, es un honor enorme. La verdad que hemos podido, junto con Paula Wall, de todo su equipo, honrar a aquellos atletas que han marcado la historia de un país que produce y sigue produciendo a deportistas y que sigue siendo ejemplo a nivel mundial en cuanto al deporte. De hoy Messi, Ginóbili, bueno, Luciano Aymar y ahora viene el mundial de rugby. Y demás, con lo cual, que todo el mundo pueda disfrutar y entender, sobre todo los más chicos, que quizás no saben quiénes son algunos de estos atletas, porque todo va cambiando, obviamente. Y hoy mi hijo es fanático de Messi. Nosotros éramos Maradona. Así es. Y así la vida va siguiendo, pero es importante saber quiénes eran estos héroes y que una persona como Fangio, las luchas y toda la historia que él tiene, es increíble y maravillosa. Cinco veces campeón mundial de automovilismo. Sí, creo que Schumacher es el único que lo ha superado, hasta donde tengo entendido. Y así que, en un deporte que es el segundo más popular de la Argentina, ¿no? La gente a veces no sabe eso, pero más allá del fútbol, después es un país tuerca, tuerca, tuerca. Lo vivimos cuando hicimos el Super TC 2000, las dos veces que lo hicimos, la Fórmula Eléctrica, que viene y vuelve en febrero. Así que, la verdad que realmente contento. Así que esté toda la familia del automovilismo acá también. Y yo agradecido y agradecida a toda la familia, como dijiste vos, del deporte motor, en estar aquí para inaugurar la estatua de un grande como es don Juan Manuel Fangio. Gracias, Pancho. Gracias a vos, Cocho, por difundir esto. Y bueno, faltan dos más, así que este año vamos a completar las 10. Que fue un poco, para que todo el mundo sepa, varios periodistas renombrados fueron los que hicieron este listado y fueron los que conformaron. Así que acá participó mucha gente en esta elección de estatuas. Así que bueno, gracias. Felicitaciones. Gracias, Cocho. Bueno, nos vamos a una pausa, así cortita, rapidito, rapidito, no se vayan. Ya volvemos con más Autos por TV. Autos por TV. ¿Dónde dejaste el Duster? Mirá, acá nomás Perfecto Te costó un poquito, ¿no? Dale, gordo, subí del auto ¿Sabés manejar vos? Pará, pará, pará ¿Qué pasa vos? Pasaste un post Si subimos la calificación Así tenemos más calor Dale Ah, no eras tan malo manejando ¿Viste? Igual jugó mejor Hey, gracias Alguien está No, no eras tan malo manejando Ram, agrandate Lugar sobra Lugar sobra ¿Viste? Lugar sobra ¡Gracias! ¡Gracias! Plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Dow Jones, junto al mejor tele del mundo. Por supuesto seguimos con más programas y estoy fantástico leyendo algo tan lindo acá que habla de disciplina, pasión, integración y respeto. Sin ninguna duda yo tuve la suerte de tener la misma educación de aquí de la empresa Mercedes y sobre todo del museo Don Juan Manuel Fangio y de la escuela de educación técnica de la Fundación Fangio realmente. Y tengo al lado uno de los vehículos que los chicos han hecho en la escuela, espectacular. Con esto corren en el campeonato argentino de automóviles de emisión cero. Un campeonato organizado por los amigos, por Rubén Daray, por Eduardo Ramírez y por un grupo de gente también apoyado por el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad. Así que yo siempre quiero mostrar esto porque hubo más de 100 autos en la última competencia de distintas escuelas técnicas de todo el país. Una idea fantástica. Pero volvemos a Mendoza para compartir el viaje que hice con Volkswagen en la presentación de la nueva Amarok Ultimate. Allí hablé con Hernán Vázquez, el vicepresidente de Ventas y Marketing y esto por supuesto el catalán Vázquez nos contaba. Tenemos nosotros la suerte de poder explicar aquí que lideramos el mercado en Argentina, con lo cual la performance de la marca está siendo muy positiva en estos primeros ocho meses del año que cerramos hoy, finales del mes de agosto. Y confiamos en consolidar este liderazgo de aquí a lo que queda del año, con lo cual la marca está fuerte. Tenemos una red de consejeros que está trabajando mucho para mantener ese liderazgo y ayudándonos en mantener una imagen muy alta. Y trabajando mucho para nuestros clientes, que es al fin de cuentas el leitmotiv de nuestro negocio. Sí, de hecho creo que con este tipo de vehículos que están lanzando están buscando un perfil determinado de clientes. Evidentemente que cuando uno tiene una gama de productos tiene que ir adaptando las diferentes versiones de ese producto a las necesidades del mercado, a lo que el cliente demanda. Nosotros creemos que con Amarok Ultimate pues podemos cubrir una parte alta del segmento pick-up y que van a estar muy satisfechos con este producto porque realmente es extraordinario. Hernán, no nos podemos quedar quietos. El mundo rueda continuamente. ¿Cuál es el futuro inmediato que tiene Volkswagen para la Argentina o para toda la zona? Digamos que Volkswagen está en una permanente situación de evolución, de presentar productos, motorizaciones, diferentes cambios, etc. para mantenernos siempre en lo más alto. Somos el grupo al fin de cuentas, somos muy grandes en el mundo. Somos el grupo número 2 en el mundo. Somos el número 1 en Europa. Y como te decía antes, somos el líder en Argentina. Y esto es un desafío importante que te fuerza a que estemos trabajando permanentemente en novedades. Las novedades de producto las iremos viendo de aquí a finales de año. Hoy me gusta más concentrarme en la Amarok. Aunque muy próximamente nos seguiremos viendo Cocho y podremos seguir hablando de las cosas nuevas que tengamos. Un producto que con sus nuevas características por encima del paquete Highland Pack y de estéticos con los faros delanteros, las llantas de aleación o el interior maravilloso van a dar una performance muy buena en este producto ya de éxito en el mercado. Me encuentro con un joven amigo, Luis Landricina. Sí. ¿Qué haces, Luisito? Veterano de guerra. Más años que la injusticia. Pero bueno, acá andamos todavía y... Este... cuerpeando al día la parca, ¿viste? No hay duda. Es que espere. Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a la inauguración. Un gran gusto de verte y aprovechar para saludar a tu público. Me encanta oír hablar a la gente que sabe de automovilismo porque ha andado arriba de un auto. ¿Viste? Porque a veces desde afuera las cosas se ven de otra manera. Gracias, Luis, por estar conmigo en este programa. Autosport TV. Un abrazo. Enseguida regresamos. Y seguimos, como siempre, rapidito con el cinturón de seguridad puesto, haciendo esto que es Autosport TV. Y estamos, por supuesto, con el presidente de Mercedes-Benz Argentina, Joaquín Mayer. Y no podía ser de otra forma que no estuviera Mercedes-Benz aquí presente en esta inauguración de la estatua del quíntuble del grande de don Juan Manuel Fangio. Obvio. Juan Manuel Fangio para nosotros es una ícone de la marca. Todo el mundo está recordando a Fangio. Si bien ganó con otras marcas también en campeonatos, pero todo el mundo lo identifica con Mercedes. Y, bueno, nuestra fábrica se llama Juan Manuel Fangio. Y para nosotros todavía convive con nosotros. Entonces, es muy lindo que la ciudad se ha dedicado a mantener la imagen y los recuerdos de Juan Manuel Fangio aquí. ¿Fue presidente don Juan honorario muchos años de Mercedes-Benz en Argentina? Durante muchos años, sí, lo recordamos bien en la empresa. En siete días volvemos a encontrarnos, como siempre, ustedes de copiloto y yo en la conducción responsable de Autosport TV. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, 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 chau!